¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Oye, ustedes no tienen oficio, ¿vale? Ustedes no van a trabajar mañana, ¿no? Ahora sí te llegó la hora, mamá huevo. En tu conciencia te llevas una gran decepción, porque en el fondo sabes que aquí está el mejor y te falta mucho por aprender de mí. Unos mil encuentros más conmigo no podrás, porque cada día voy innovando y mejorando, cada día más, no como tú, que vas por ahí copiando y engañando para tratar de alcanzar lo inalcanzable. DJ Andrés Més. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!